... Todos los problemas que enfrentamos son graves... ...pero todos ellos tienen solución. Tienen una solución a través de un proyecto político socialdemócrata. Yo ya sé que ahora todo el mundo es socialdemócrata... ...y la verdad, bienvenidos al club. Cuantos más seremos, más reiremos. Pero es verdad que algunos vimos la luz hace mucho más tiempo... ...y lo tenemos bastante bien aprendido. Y luego todo el mundo quiere pactar con el Partido Socialista. Porque entre ellos, incapaces. Con nosotros todos están dispuestos a hablar y a pactar. Y eso, la verdad, es una garantía de que será alrededor de un proyecto socialdemócrata... ...y alrededor del Partido Socialista que se tramarán, se trazarán las alianzas... ...y los programas que nos saquen de esos problemas. Mienten, usan técnicas rastreras y lo hacen porque están nerviosos. Porque saben que vamos para arriba. Porque la gente es sensata y a la hora de la verdad vota con responsabilidad. Porque sabe que apoyar los extremos es apoyar una política de frentes... ...que no hace más que daño a la sociedad, nos divide. Que votar a Iglesias y Rajoy es premiar también a los que han estado bloqueando el cambio en este país. Que votar a Ciudadanos en Euskadi es un voto nulo porque no suma. Y necesitamos sumar. Este país necesita sumar amplias mayorías para constituir un gobierno de cambio... ...que haga una España mejor. Y ese diálogo, esa moderación, solo la representa Pedro Sánchez. Solo la representa el Partido Socialista.